Música Bienvenidas, bienvenidos a esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre el presupuesto, sus claves sociales y sus desafíos. Para adentrarnos en el tema contamos con la presencia de Maritza Cruz García, ella es viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, bienvenida. Gracias. También contamos con la presencia del licenciado Jorge Luis Villa Miranda, el ex coordinador del gobierno de La Habana para los programas de economía, bienvenido. Muchas gracias. Y contamos en el programa también con Juan Carlos Villaseca, el vicejefe de LONAR, bienvenido. Muchas gracias. Hecha la presentación, comenzamos de inmediato. Inicio preguntándoles, ¿cómo se obtiene ese dinero que conforma el presupuesto del Estado, Maritza? Bienvenida nuevamente. Gracias Laura, un placer estar en este programa y intercambiar con usted y con el resto de los compañeros. En Cuba el presupuesto se aprueba mediante una ley anual de presupuestos que se aprueba en el Parlamento Cubano previo a un proceso de agregación de los anteproyectos de presupuesto de todos los titulares de presupuesto, las provincias, los organismos de la Administración Central del Estado, basados en directivas emitidas de gobierno para el enmarcamiento de las cifras que se planifican. El presupuesto en Cuba tiene como característica, hace dos años que hemos transformado la metodología y el actuar en este proceso, prácticamente para lograr que el presupuesto salga de la base, que lo planifique el municipio, que las asambleas municipales aprueben los proyectos de presupuesto. Esto precisamente para lograr que el presupuesto sea más participativo, que se parezca más al pueblo, que responda a los intereses de la población, que también tenga en cuenta los planteamientos de la población, primero para lograr consenso y que sea un presupuesto justo para el municipio, pero además para que después haya responsabilidad en el control del presupuesto. Con la agregación de las provincias y los anteproyectos de presupuesto de los titulares del presupuesto central, se conforman entonces las cifras anteproyectos de presupuesto con una estructura de presupuesto central, presupuesto de las provincias y el presupuesto de la seguridad social que conforman la contribución de todas las personas a este presupuesto y además los gastos que se ejecutan por aquí. Esto es un balance, un balance de gastos que responde a los ejes estratégicos de la economía, a corto, mediano y largo plazo. En su conformación no siempre se puede respaldar las cifras que se demandan, porque esto tiene que ver con la capacidad de ingresos. Entonces es esencial la recaudación de los tributos para el presupuesto. Ahí quería preguntarle a Vilaseca, perdón Marisa, quería preguntarle cómo se obtienen esos ingresos que tributan al presupuesto del Estado. Bueno, como mencionaba la viceministra, los ingresos se obtienen a partir de los impuestos, tasas y contribuciones que aportan los contribuyentes. El presupuesto está conformado en la parte de los ingresos por ingresos tributarios e ingresos no tributarios y con el paso de los años se viene consolidando el sistema tributario. El año pasado concluimos con alrededor de un 60% ya de ingresos tributarios aportándose al presupuesto del Estado y se espera que para el 2024 este tenga un mayor peso los ingresos tributarios con un 64%. Usted mencionaba el espacio que se le brinda a las provincias. Aquí tenemos a Villas, que quizás nos puede complementar un poco más esto que usted nos mencionaba. Sí, en el caso de las fuentes del presupuesto de la provincia, en cuanto a los ingresos tributarios y no tributarios, en la estructura de esos ingresos, el gran porciento está precisamente en los ingresos tributarios que en nuestro caso está cerca del 90% de los ingresos. Funciona la construcción, la conformación del presupuesto de la provincia, de una provincia, ¿se hace de manera diferente a como se consigue el presupuesto del Estado o tiene similaridades? No, precisamente en la provincia, en cumplimiento de la política del país, la metodología para la elaboración del presupuesto que se aprueba en el país de los organismos rectores, del Ministerio de Finanzas y Precios fundamentalmente. En la provincia, nosotros primero hacemos un levantamiento de las necesidades y este presupuesto constituye un balance de los recursos disponibles y esas necesidades. Por eso Maritza hacía referencia a que no todas las necesidades pueden ser cubiertas. Entonces, para las provincias es un reto organizarse precisamente y tener claras las prioridades dentro de esas necesidades que para nosotros son acumuladas, puesto que a partir de la influencia del bloqueo sobre nuestra economía realmente no han podido ser satisfechas a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante en cada territorio establecer las prioridades en cuanto a los elementos o las actividades que se van a cometer con esos gastos. Maritza, mencionabas anteriormente el hecho de que se priorizan los programas para cada redundancia priorizados de la revolución. ¿Cómo se construye el gasto social para tener en cuenta, para llevar adelante esa obra social de la revolución? La particularidad del presupuesto en Cuba es la ratificación en él de su carácter social. En la planificación del presupuesto es una prioridad el respaldo de los gastos sociales. Precisamente, se hemos explicado, el 63% de los gastos que se planifican son con destino a las actividades sociales, a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte. Tiene una prioridad. Por eso es tan difícil hacer un presupuesto en Cuba porque se mantienen las conquistas de la revolución. Hay una voluntad política del gobierno de mantener los niveles sociales, de que el presupuesto respalde niveles de actividad. Además, este año intencionaba con que también se respalde en calidad los servicios, que el recurso que se disponga para los gastos tenga calidad en los servicios que se presten y que recibe el pueblo. Es una particularidad. Estamos hablando que el 26% del presupuesto en Cuba es para la salud. Un 20% es para la educación este año. Incluso tiene la característica de que estamos asignando recursos para la justa y necesaria medida del incremento salarial en los sectores de educación y salud. Eso hace que esos presupuestos tengan un incremento. En las características del presupuesto del año 24, hemos tenido en cuenta un incremento también en los niveles. Precisamente para poder asimilar los niveles de inflación que tenemos. Es una economía con una inflación que no la podemos negar en la ejecución del presupuesto. Y hemos concebido un incremento en todos los sectores sociales para respaldar niveles de actividad. Para que de verdad se sostenga la conquista, los programas. Nosotros tenemos programas priorizados, programas de atención. Estamos hablando de la política a las madres con más de tres hijos, al subsidio material de la construcción, a la atención particular de los barrios, a la seguridad y la asistencia social. A eso se le destina un presupuesto. Por eso es tan complejo hacer esta planificación. También, aunque el presupuesto es social, eminentemente social, y su esencia es prioridad en las directivas y en los balances que se hacen, hemos tenido que atender otros gastos necesarios que tienen que ver con transferencias del sector empresarial. Hay una intención en el presupuesto del 24 para recuperar la empresa, para, con un proceso progresivo y en correspondencia con las situaciones de la economía del país real, transferir recursos para recuperar la empresa, precisamente para lo que decía el coordinador de la economía de La Habana, para lograr que la empresa produzca, que se recupere y que aporte al presupuesto del Estado, que sea la base fundamental de los ingresos del presupuesto del Estado. También el presupuesto tiene el respaldo a producto de la canasta familiar normada. Estamos hablando que también se respalda subsidio a la electricidad, con más, casi de 39 mil millones de pesos, para los medicamentos, 4 mil millones de pesos, para también otros tratamientos necesarios financieros para recuperar la agricultura, también para la industria, para el azúcar, y todo eso es un balance de gastos en el presupuesto. Tiene un impacto las inversiones. El presupuesto reconoce, asigna y financia inversiones, inversiones para sectores estratégicos de la economía. Estamos hablando de la vivienda, beneficio para el pueblo, también para el turismo, para el transporte, obras de infraestructura. Todo ese balance en Cuba pesa, tiene un peso fundamental en el gasto y no se logra cubrir con los ingresos que la forma de gestión estatal, la forma estatal y no estatal de ingresos aporta. Y por eso es que en el país el presupuesto, el balance es deficitario. Que sea deficitario quiere decir que nos endeudamos. Hay que pedir deuda al banco, pero es lo que llamamos los bonos soberanos, que es el dinero que se pide para poder materializar el déficit fiscal. Algo que mencionaba Marisa sobre los tributos de los contribuyentes, por no poner más denominaciones. Sí, pero me refiero a especificar. ¿Son conscientes, somos conscientes todos como contribuyentes de cuán importante es ese tributo que pagamos para ayudar al presupuesto y esa obra social de la revolución? Bueno, precisamente ahí es donde radica nuestro trabajo. O sea, el trabajo de la administración tributaria está en hacer ver la necesidad de cubrir parte de lo que la viceministra hablaba y también ver cómo más necesidades de las que hablaba Villa se pueden cubrir. Fíjense que estamos hablando este año de un crecimiento de más del 30% en los ingresos. Eso es un número importante que tenemos que nosotros, con el trabajo que desarrollamos, cumplir como mínimo para poder cubrir todos los gastos que se están planteando. Ahora, este crecimiento está sustentado tanto en medidas tributarias que ya se han venido anunciando, parte de ellas se publicaron el pasado día 16, y también con control fiscal por parte de la administración tributaria, con fomento de cultura tributaria, como tú decías. Eso es muy importante para que se tome conciencia. Hoy en la sociedad está presente todavía el fenómeno de la subdeclaración. Eso es importante. ¿Y cómo erradicarlo? ¿Es posible? Hay un plan de control. O sea, la subdeclaración se puede minimizar con cultura tributaria y con control. Ambos elementos son importantes para contribuir. Pero también están los valores de las personas, los valores de honestidad, de transparencia de las personas, el desconocimiento del deber cívico de contribuir. Y también hay respeto a lo que está establecido. O sea, todo esto se combina. Contribuyentes que llevan doble contabilidad, contribuyentes que tratan de evadir los canales bancarios, contribuyentes que tratan de esconder lo que de verdad ingresan. Todo eso está presente hoy y nos toca a nosotros combatir todas estas conductas. Antes, tenemos que ya hacer una primera pausa en el programa, pero voy a dejar una pregunta sobre la mesa. ¿Qué desafíos tiene el presupuesto del Estado cuanto más pudiera abarcar si no existiera la evasión y sin un déficit? Algo de lo que usted adelantaba y ya mencionaba Marisa. Vamos a profundizar un poco más a la vuelta de la pausa. A partir de su inscripción en el registro de contribuyentes, el actor económico, ya sea estatal o no estatal, adquiere un grupo de obligaciones tributarias y ese aporte que se va monitoreando a partir de su nivel de actividad se va planificando en el presupuesto de cada territorio. Aportes que van tanto al presupuesto municipal, provincial como al presupuesto central. Pero cada territorio, por hablar del territorio, cuenta con ese ingreso para su gestión, para la gestión de gobierno. Sin embargo, si el actor económico con el que nosotros estamos planificando un aporte determinado en correspondencia con su nivel de actividad, deja de aportar en la fecha que está prevista, usted necesariamente va a tener un incumplimiento, un incumplimiento en el plan que se que hizo, en esa planificación que hizo de ingresos para todo el año. Porque sí, ciertamente, hay una tendencia evidente a la subdeclaración de ingresos. Una de las cosas que puede paliar la situación o que puede garantizar una mejor calidad en el pago de los contribuyentes está asociada a la bancarización. ¿Por qué? Porque a partir de que el contribuyente tenga que pasar por su cuenta bancaria fiscal, que es además lo que está establecido, la mayor parte de sus operaciones, entonces nosotros pudiéramos estar comprobando la realidad de los ingresos que obtiene y, por tanto, a partir de ahí, el cálculo de los impuestos o contribuciones que se derivan de ese ingreso que obtuvo. Y otro elemento está asociado a que los actores económicos muchas veces no tienen la percepción de riesgo que entraña el actuar negativo ante el presupuesto del Estado cuando subdeclaran sus ingresos. Por eso es que la elevación fiscal está tan vinculada al presupuesto del Estado, porque lo que está evadiendo la persona o el contribuyente es precisamente un aporte que debe entrar al presupuesto del Estado, que se genera, que está calculado y, sin embargo, la persona subdeclara sus ingresos o hace cualquier otro ARDIT para poder modificar su aporte al presupuesto y este no llega a su destino final. Ya estamos de vuelta y dejábamos la pregunta sobre la mesa. Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué desafíos tiene el presupuesto del Estado? ¿Cuánto más pudiera hacer y abarcar si no existiera la evasión y el déficit fiscal? Maritza, por favor. El desafío, la principal tarea, la prioridad de trabajo del Ministerio y su sistema y de la economía es la contención y reducción del déficit fiscal. Tenemos que lograr que sean mínimos los ingresos que planificamos. Explicaba el vicejefe de la ONAR que tenemos que lograr que se recaude por encima de lo que hemos planificado, que logremos identificar la reserva, que logremos cobrar lo que la economía genera, pero que además implementemos las medidas. Aquí hemos explicado que ha sido necesario implementar medidas de regulación y control fiscal porque no tenemos en la estructura de crecimiento de la economía los recursos que requerimos para sostener los gastos. Y estas medidas las tenemos que implementar en su concreción correcta, con un seguimiento, con una secuencia de implementación, de control y de seguimiento para que de verdad el presupuesto reciba los ingresos que están previstos y logremos buscar más potencialidades de ingresos. También tenemos que reducir el indicador con una restricción del gasto. Tenemos que lograr que todos los titulares del presupuesto establezcan prioridades, que sea un análisis sistemático de la ejecución del presupuesto, que logremos identificar dónde está la urgencia, dónde está la prioridad, dónde está la oportunidad. No todo lo podremos hacer en el mismo momento en correspondencia con los recursos que se ingresen. Este año en la propia ley del presupuesto hemos insistido que unido con la aprobación de las cifras de presupuesto y las desagregaciones, los flujos que tenemos que hacer de pago. Tenemos que establecer y aprobar medidas, medidas concretas, que cada titular de presupuesto logre identificar qué vamos a hacer para garantizar, ejecutar los gastos en los límites que estamos previstos, pero que además potenciemos los ingresos. Que estas medidas sean medidas concretas, que tengan una particularidad propia de cada uno de los titulares de presupuesto. Fíjense que este año, con el marcado interés de que en el ejercicio fiscal logremos reducir el déficit, hemos hecho diferentes las notificaciones del presupuesto. Primero, en la propia notificación del presupuesto hemos emitido indicaciones, pero también hemos notificado los titulares del presupuesto que más recursos administran. Hemos hecho diferentes procesos, hablando del Ministerio de Educación Superior, también lo hemos hecho así con Educación, con el INDES, hemos comprometido, porque el presupuesto lo ejecuta el colectivo laboral. Ahí donde se ejecute el presupuesto, hemos comprometido para dónde va el ingreso, cuál es la importancia de aportar, de hacer los aportes oportunos, en el tiempo que se requiera, qué compromiso de gasto tenemos que tener, cómo todos tenemos que contribuir a decidir en qué vamos a ejecutar los recursos cuando hay restricciones. Fíjense que en medio de tantas adversidades, de tantas dificultades, de un inmenso bloqueo, cómo se ha apostado por respaldar los gastos sociales. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es establecer prioridades en la ejecución de los presupuestos. Eso tiene que ser una prioridad y un seguimiento constante de todas las estructuras nuestras. Cuando hablamos de presupuesto, tenemos las particularidades que tienen las provincias, usted lo mencionaba, cuando se reparte ese presupuesto. En el caso de La Habana, Villa tiene características especiales, la mayoría, por no decir que todos, bueno, todas las sedes principales de los ministerios están en la capital, tiene un gran número de población. ¿Cómo ejecutan ustedes el presupuesto? ¿Cómo lo conforman? También el tema que veíamos con Villa sobre las contribuciones. ¿Cómo ustedes lo trabajan? Efectivamente. Mira, para nosotros, hablando de desafíos, para nosotros este presupuesto, eminentemente social, en el caso de La Habana, el 75% de los gastos están dedicados a la actividad social. Entiéndase, la actividad de salud, la actividad de educación, la actividad de asistencia social, la actividad de cultura, de deporte, fundamentalmente. Es decir, ese 75% está ahí. Pero para nosotros gastar, tenemos que tener claro que tenemos que ingresar. Y ese ingreso, también en La Habana, constituye un reto cumplirlo. Entonces yo diría que el primer desafío está asociado a cumplir lo que hemos planificado. Fíjense, ese es el primer paso. Pero es verdad, por lo que decía Villa y lo que decía la viceministra, que tenemos reservas, que sabemos que la tenemos, puesto que las propias acciones de control, de verificaciones fiscales, ¿qué se hacen? Por ejemplo, te puedo decir una cifra. En La Habana nosotros hemos realizado, a través de nuestra oficina tributaria, más de 220 acciones de control fiscal. Y en todas, fíjense, en todas, se ha anotado su declaración en los contribuyentes. Por lo tanto, eso es una fuente que tenemos ahí. Y que hemos estudiado y analizado. Y en esas subdeclaraciones, nosotros hemos determinado, a través de nuestra oficina tributaria, reitero, más de 600 millones de pesos de subdeclaración. Dejados de aportar. Dejados de aportar, efectivamente. Dejados de aportar al presupuesto. Así que, con esa pequeña muestra, nos da una idea de las ilimitadas reservas que tenemos hoy en los ingresos. Por lo tanto, eso también es un problema. ¿Cuánto más pudiera hacerse en la capital, en el caso específico de usted, si esos 600, esos más de 600 millones de pesos se hubiesen ingresado? Bueno, imagínate tú, aquí yo traía algunas cifras de lo que se hace hoy con el presupuesto, lo que permite hoy hacer el presupuesto. Yo te puedo decir que con ese presupuesto que hoy tenemos, nosotros, en el sector educacional, por ejemplo, podemos asumir la reparación y el mantenimiento de más de 270 centros educacionales y la gestión de 254 círculos infantiles, 55 escuelas especiales, 454 escuelas primarias, 177 escuelas secundarias básicas, 35 institutos preuniversitarios, es decir, con una matrícula que es superior a los 200 mil estudiantes. Es decir, imagínate tú cuánto más podemos hacer con una cifra que ronda. ¿Pudieran hacerse, un ejemplo, no sé, desde el desconocimiento, ejecutar reparaciones capitales de esos centros? Por supuesto, por supuesto, pudiera duplicarse las cifras realmente, aunque reitero que la idea que estamos manejando como parte del programa de estabilización macroeconómica es disminuir el déficit. Por lo tanto, yo tengo que incrementar los ingresos. ¿Y qué hacen para incrementar esos ingresos? Precisamente, estas acciones que ha hablado Vilaseck y que hemos estado intercambiando aquí, un mayor control de las potencialidades que tenemos, exigir porque se cumpla lo que está establecido, eso a partir de los propios municipios que es donde están los contribuyentes. Es decir, nosotros tenemos que lograr que el municipio sea capaz, porque esto no es un trabajo solo de la ONAP, es un trabajo de todos los actores del territorio y nosotros tenemos que contribuir a que ese municipio logre recaudar todas las potencialidades de ingresos que tienen cada uno de los territorios para cumplir con eso que está hoy en el presupuesto porque tenemos un presupuesto de gastos y esos ingresos tengo que gestionarlos para poder ejecutar esos gastos. Es la idea que quiero transmitir. La Habana es una provincia superhabitaria y que sea superhabitaria ella cubre todos sus municipios, todos los municipios de La Habana ingresan más que lo que gastan en su balance de ingresos y gastos ellos generan más ingresos que el nivel de gastos y eso hace que sea resultado positivo, que sea un superhabit. La Habana no requiere transferencia del presupuesto central. La Habana ella se autofinancia con sus ingresos pero aporta al presupuesto central. Los resultados positivos después que cubran los gastos de la provincia aporta al presupuesto central. En la medida que ellos logren cumplir el plan de ingresos sobre cumplir eliminar la evasión cobrar los tributos identificar los contribuyentes con retraso y aporten al presupuesto ese resultado es más superhabitario es más positivo son más recursos financieros que tenemos primero para que La Habana haga más actividades sociales mire nosotros participamos en varias de las asambleas de los municipios de La Habana y que dice el pueblo el pueblo dice ahí está el barrio mío pero yo quisiera hacer más yo quiero atender más a mi población yo quiero reparar más escuelas en la medida que logremos buscar más fuentes de ingresos contaremos con más recursos pero además La Habana contribuye a la redistribución a los municipios deficitarios la idea es que los municipios reduzcan su déficit y tengan más superávit este año 20-24 estamos planificando un presupuesto con alrededor de 58 municipios superhabitarios es una cifra que todavía es insuficiente que para nada nos complace pero ya venimos recuperando porque el año 23 solo 27 municipios eran superhabitarios y eso hace que ya tengamos más niveles de sorbencia de autonomía en los municipios y que logremos distribuir mejor la riqueza la clave está en lograr que cada actor económico aporte según su capacidad económica eso junto con las medidas tributarias que se van a tomar o que ya se han anunciado y el control que decía Villa eso tiene que ayudar a que los ingresos que están planificados se sobrecumplan para poder cubrir todas esas necesidades ¿es La Habana la única provincia superhabitaria en Cuba? No, el año 24 está superhabitaria la provincia de Cienfuegos ya logró que todos sus municipios fueran superhabitarios y tenemos una provincia más con superhabitarios y en todas las provincias hay municipios superhabitarios los municipios cabeceras y hay provincias que Matanza viene recuperando sus municipios deficitarios y hay un programa un programa de recuperación de los indicadores así que se reduzcan los déficits como política y como directiva en el año 24 habría que en todos los casos recuperar resultados si eres deficitario tienes que disminuir tu déficit si eres superhabitario tenías que incrementar tu déficit siempre a partir de identificar fuentes de ingresos que toda la economía aporte pero que también aporte la forma estatal y no estatal que todo el mundo contribuya a la recaudación eso es clave también porque las medidas que se están tomando no son solamente para el sector no estatal eso es bueno aclararle también que hemos recibido muchas inquietudes de que bueno que todas estas medidas que se están tomando están dirigidas al sector no estatal ya desde el año pasado por ejemplo se incrementó un 10% el aporte de rendimiento de la empresa estatal esto también fue una medida que tensó a la empresa también para lograr que aportara más al presupuesto del Estado o sea que no es solamente el sector no estatal hoy el sector estatal en Cuba aporta más 90% de los ingresos al presupuesto del Estado o sea ahí está dirigido también el control hacia ahí está dirigido también el accionar de la administración tributaria que no es solamente el sector no estatal si Laura cuando hablamos de control precisamente lo estamos hablando en su sentido amplio es con todos los actores con todos los actores de la economía no nos estamos refiriendo a un sector sí porque eso es uno de los temas que más provoca inquietudes en quienes nos escuchan en la audiencia en el pueblo que dicen no porque yo tengo que pagar más yo que soy trabajador no estatal no todos como contribuyentes ¿no? como ciudadanos por eso yo iba tenía aquí la pregunta esta sobre las decisiones que se han adoptado para transformar el déficit incluidas algunas de las medidas económicas anunciadas recientemente en la asamblea nacional ¿cómo esas medidas esas también pueden ayudar o están encaminadas a ayudar a reducir ese déficit fiscal que existe hoy? por favor como hemos explicado como hemos explicado hemos tenido que buscar mecanismos y herramientas herramientas financieras indicadores para nosotros transformar los resultados y lograr reducir el déficit estabilizar la economía hace más de un año se está trabajando en un programa de estabilización con precisamente con acciones concretas que contribuyan a incrementar los ingresos y dentro del paquete de proyecciones que hemos venido trabajando para recuperar la economía está precisamente potenciar ingresos a partir de eliminar beneficios fiscales estudiar todos los beneficios el beneficio fiscal tiene un objetivo tiene un fin y en la medida que tú evalúes sus resultados ya estamos en condiciones de estudiar su eliminación también hemos hecho adecuaciones tributarias hemos implementado medidas en el caso de los gastos estamos trabajando en la eliminación del subsidio a producto de subsidio a persona estamos hablando de que hay medidas relacionadas con ir desprendiendo del gasto del presupuesto algunos subsidios a producto por supuesto todo esto está considerado en la atención a la asistencia por la asistencia social a las personas vulnerables de baja survencia económica en ningún caso las medidas propuestas tienen que ver con dejar a nadie desamparado precisamente la particularidad y el tiempo y la secuencia de la implementación de las medidas está en hacerlo en el momento oportuno cuando tengamos identificado quién es la persona que tenemos que atender diferente tú quitas el subsidio es un gasto menos el presupuesto ayuda a disminuir el déficit fiscal pero además atiendes a la persona que lo necesita por lo que se explicaba aquí no todo el mundo recibe el mismo ingreso tendrá que aportar más el que más ingresa y por supuesto igual así que sea equitativo para toda la población ustedes tendrían más trabajo debo de hacer una pausa vamos a escuchar al gurú de Jatibónico que nos propone en esta oportunidad y vamos a ir resumiendo algunas de las ideas que hemos puesto hoy aquí encuadrando la caja haya regresado hay quien cree que el presupuesto es sólo para gastar y a la hora de aportar nunca lo vemos dispuesto se queja por el impuesto con el semblante altanero pero luego es el primero en criticar la gestión en salud y educación cuando no alcanza el dinero antes de la pausa hablábamos sobre las medidas adoptadas en el país para reducir ese déficit fiscal para impulsar la economía del país Vila usted quería abordar algo más sobre el tema solamente mencionarte una hay una medida que ha sido muy polémica que Marisa la esbozaba que está relacionada con la eliminación de los beneficios que a un sector el sector de las MIPIME que la decisión tomada fue que se eliminara esa exención que tenía en el pago de los impuestos por su constitución tanto de seis meses como un año y se ampliara también la base para el pago del impuesto sobre venta el total de los ingresos que recibía nosotros hemos hecho algunos cálculos y a partir de considerar que en el país había aprobado o haya aprobado más de diez mil MIPIME o sea ese beneficio tuvo su efecto también porque había necesidad de incentivar la creación de estas empresas se aprobaron más de diez mil MIPIME están con su proceso concluido más de ocho mil trescientas MIPIME solamente con las que no con las que estaban aportando que hicimos cálculo de si no existiera ese beneficio que estaba previsto para el impuesto sobre las ventas se hubiera recaudado diez veces más de lo que se recaudó y estamos hablando de decenas de millones de pesos decenas de miles de millones de pesos les voy a preguntar no sé y se ha quedado ¿por qué se insiste tanto? ¿por qué es tan necesario esa reducción en el déficit fiscal en el presupuesto del país? Es evidentemente necesario porque los altos déficit fiscales inciden directo con la inflación lo está pagando la población el alto déficit fiscal de Cuba lo estamos pagando todos porque el incremento de déficit es dinero en circulación sin una oferta adecuada es incremento de precios sin que toda la población cuando paga un servicio cuando compra un producto está pagando la consecuencia del alto déficit fiscal por eso es tan necesario explicarlo para que se comprenda la necesidad que tenemos de revertir esos resultados de estabilizar la economía de reducir el déficit y que poco a poco podamos ir estabilizándonos en los indicadores con tantas desventajas que tenemos en este momento y el déficit es endeudamiento también o sea el tener déficit significa que el Estado tiene que financiar ese déficit lo hace con bonos con deudas y estás comprometiendo el futuro y estás comprometiendo y hay dinero del año que viene o sea el año que viene nosotros tendremos que además de los gastos que se prevén utilizar dinero también para pagar esa deuda la deuda se paga la deuda tiene un costo se paga por la deuda tú pides dinero por el déficit pero tú tienes que pagar intereses y comisiones si nosotros logramos reducir el déficit y pedir menos dinero a los bancos la deuda es más pequeña tú pagas menos y ese recurso que hoy es un gasto financiero tú lo puedes destinar para obras sociales para la economía para incrementar gastos para atender diferentes los sectores pero yo quería abundar en el asunto porque es importante que se entienda el por qué cuando y se puede aplicar hasta la economía familiar usted no puede gastar más de lo que tiene no, claro cuando usted gasta por encima de su ingreso usted se endeuda tiene que pedir prestado entonces eso aplíquese a la economía a la economía nacional a la economía de una provincia y nosotros como resolvemos ese problema de déficit nosotros emitimos dinero a la circulación incrementa la masa monetaria que está en manos de la población para una oferta limitada es decir tengo más dinero igual cantidad de oferta con más dinero por lo tanto eso apunta directo directo a la inflación de ahí la importancia también de fortalecer el sistema empresarial que es una hay medidas que de cierta manera apuntan también a fortalecer el sistema empresarial estoy hablando del sistema empresarial en general no estoy hablando del sistema empresarial estatal que es el principal actor estoy hablando de manera general si yo incremento la producción incremento las ofertas y esa oferta es capaz de absorber ese dinero en circulación justamente ahí iba a ese punto ¿cómo pueden generarse más ingresos para reducir los gastos? ¿qué se puede hacer en La Habana por ejemplo? bueno hemos estado hablando de eso hay una potencialidad de ingresos que están ahí y que no lo no lo recaudamos un tema fundamental es incrementar el control el control tributario a partir de la cantidad de actores que tenemos las medidas que se han descrito apuntan a que debe haber una mayor recaudación ahora nosotros tenemos que encontrar ese actor que hoy no está aportando lo que le corresponde y captar ese ingreso debemos capacitar más que se ha hablado del tema porque no se debe conocer que también nos hemos encontrado actores económicos que tienen cierto grado de desconocimiento por lo tanto nosotros vamos a seguir capacitando nuestras oficinas tributarias también están dando pasos en este sentido y deben incrementar estas acciones el control popular que es un tema muy importante la calidad del gasto como hablamos anteriormente nuestras asambleas han aprobado el presupuesto en sus diferentes momentos primero una propuesta un balance de sus necesidades después vienen los recursos disponibles de ese balance salen las prioridades y esas prioridades son las que se llevan a ejecutar en el plan y en el presupuesto ahora que nos queda bueno controlar eso que aprobamos ya en la asamblea que se haga lo que dijimos que íbamos a hacer y que se haga con calidad que no se dilapide los recursos que se controlen mejor es decir esa es la esencia de lo que debemos hacer desde los territorios ahora hay una tarea clave tenemos que incrementar las producciones las medidas por sí solas no van a lograr que tengamos todos los recursos financieros que requerimos para sostener los gastos tenemos que lograr producir tenemos que lograr recuperar las producciones y que éstas generen bienes y servicios primero para la alimentación y el bienestar del pueblo y segundo para aportar al presupuesto no podemos pretender que una medida por sí sola va a contribuir a lograr disminuir los déficits y lo otro es que tenemos que lograr que esto sea desde la base en todos los municipios del país en todas las provincias del país fíjense que el peso fundamental que tiene el presupuesto de las provincias y los municipios el 35% del presupuesto en Cuba se desmaterializa en un municipio y en una provincia entonces ahí es donde tenemos que tratar de implementar estas medidas que estamos hablando aquí medidas de ingreso medidas de fiscalización de control de seguimiento de control de ahorro tenemos que ahorrar no podemos en las contrataciones con los pagos al sector presupuestado tenemos que negociar tenemos que llegar al arreglo tenemos que revisar las fichas tenemos que ver cuánto tú me estás cobrando con cuántos recursos yo cuento para poder asimilar el gasto tenemos que hacer una combinación de medidas que entre todos ayuden a contribuir en este resultado ahora viene un proceso importante viene el proceso estamos estamos ya en el proceso de discusión de los trabajadores esto es un proceso importante tenemos que involucrar a los trabajadores en todos los titulares del presupuesto que sea un proceso transparente que sea un proceso participativo pero que además seamos capaces de dar elementos elementos técnicos elementos económicos para que se comprenda la necesidad yo creo que en la manera en que ganemos en cultura tributaria en la manera en que logremos en cultura de prioridad de ahorro de racionalidad en la ejecución de los presupuestos pues entonces comprometemos más a los trabajadores y logramos que hay un análisis diferente y se valore diferente de los presupuestos en la estructura hay un elemento que decía la viceministra Maritza que es la fuente del desarrollo que es precisamente nuestro actor fundamental la empresa de manera general y en particular la empresa estatal nosotros tenemos que seguir estudiando incentivo precisamente para que esta empresa genere más riqueza genere más riqueza y ahora es un buen escenario porque está el proceso de discusión con los trabajadores del plan y el presupuesto y ahí se pueden generar ideas para incrementar la productividad incrementar las propias producciones que en definitiva equilibren vayan equilibrando la balanza con una mayor oferta a partir de las producciones que se realicen producciones que a partir de la limitante de las divisas que tenemos deben ser producciones lo más nacional posible con un mayor nivel de integración nacional de manera tal que con los recursos que dispongamos entonces haya una mayor oferta que pueda sustentar o equilibrar la economía de manera tal que apunte a mejorar el tema de la inflación como ciudadanos como cubanos que podemos hacer para contribuir a esa reducción de déficit fiscal además de ser conscientes y de crecer en cultura tributaria que otras cosas se pueden hacer que otras acciones Vila si no el llamado es aportar de acuerdo a lo que cada cual ha recibido en el caso en el tema de ingresos nosotros estamos enfocados en que cada actor económico aporte según su capacidad económica aporte según lo que lo que ha generado yo creo que hay programas que se están implementando o sea esto que se ha hablado del control no es por decir el control en sí mismo es que el control lleva sustento también el control lleva información estamos en pleno en pleno proceso de bancarización también que eso va a ayudar hay proyectos de factura electrónica hay proyectos que van a fortalecer la administración tributaria para que pueda llevar a cabo este control o sea eso para nosotros este año es un reto es esencial y tenemos que lograrlo tenemos Laura que trabajar el reto está en trabajar en producir en aportar en estudiar en prepararnos más en evaluar cada una de las implementaciones de cada una de las medidas en evaluarlas en conducirlas en medirlas en involucrar a toda la academia a la ciencia a los expertos a que todo que pueda aporte en reducirle déficit y generar recursos para la economía yo diría que un reto grande y de las acciones que debemos acometer es tratar de lograr exigir que cada actor juegue el papel que le corresponde en la economía con los diferentes instrumentos y mecanismos que económicamente están fundamentados con incentivos económicos hacia hacia el resultado que queremos lograr y es muy importante esto de recuperar nuestro sistema empresarial estoy hablando del sistema empresarial en su sentido más amplio y reitero en este sentido que es la fuente formadora de valor les doy las gracias por habernos acompañado en el programa aquí indagamos en los problemas proponemos soluciones porque no basta con interpretar también es necesario transformar así podremos estar más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana hasta la próxima cubanos y el timbirichi levantan tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, 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 no no olvides al barrendero al maestro ni al doctor por un poco de dinero unas botas de charol y un timbirichi timbirichi corre, corre, saca tu licencia y móntate el timbirichi aprovecha timbirichi aprovecha ahora timbirichi que no te da pa' un toyota y tampoco un misubichi timbirichi timbirichi en cada cuadra un comité y una pila una pila timbirichi timbirichi grabate repetimos timbirichi que no te da pa' un toyota la, 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 la timbirichi óyelo bien timbirichi que yo no quiero que Cuba se muera vendiendo en un timbirichi timbirichi óyeme